El gobierno del Ecuador confirmó que los reclusorios del país se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aseveró que los hechos ocurridos desde hace casi una semana se producen por disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. El gobierno del presidente Guillermo Lazo no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. El anuncio se hizo luego de nuevos enfrentamientos armados que se extendieron hasta este domingo y que motivaron la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía. La comandante general de esa institución hizo un balance de las incautaciones. Se decomisaron 13 armas, de las cuales 6 son fusiles y 7 son pistolas, 1.136 municiones de diferente calibre, 250 armas blancas, 5 granadas, 60 celulares, 6 kilos de droga. Para la ex directora nacional de rehabilitación social, Itania Villarreal, la situación en el sistema carcelario es muy grave y adolece de problemas estructurales como la falta de sistemas de seguridad adecuados, hacinamiento, déficit de personal, agentes de control y fallas en el sistema judicial, entre otros. Esta es la peor crisis, la peor masacre que se ha registrado en la historia del sistema penitenciario del país. Es sin precedentes en la historia. Que Dios nos ayude a sanar la plaga del crimen. El Papa Francisco dijo sentirse triste por la situación actual de las cárceles ecuatorianas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.